Cuando diga la calla son las gatitas, que hay muchas hoy. Está bueno, corillo, que ustedes creen, ganan los hombres hoy. Los hombres, un chorro de traidores. ¡Cayó! ¿Alguien del corillo tiene la bondad de representar a los hombres? Vente. Los muchachos están alimentados con purina plus plan. Por eso seguimos así. Mira, Amy Queen, tú que eres la más allá. Te digo realmente que hago mal improvisar. Los hombres regueros ahora van a gritar. Por eso yo digo que vamos para el calle. Nosotras somos los que nos ponemos a mojar. Ni mierda gatita, esto es para callar. Está bien, está bien. Tranquila, tranquila. Es verdad que tú quieres batalla. Pues vamos para la batalla, espérate, dice. Y tú te quieres quedar a dormir con el perro. Ok, está bien. Los hombres ahora que se van a enojonar. Si ellos no gritan, lo tienen por detrás. Ahora gran o mal es que les viene improvisar. Por eso hombre aquí para el calle. Mira papi, mira papi, mira papi. Estate quieto ahí, antes de que yo te corte el pipí. Esa chica yo quiero que va a gritar. Yúlate gatita, esto es para callar. Se almoró el garante. Espérate. Que se quite, ¿verdad gatita? Que se quite. Está bien. Mira, fácil y sencillo. ¡Para callar! ¡Para callar!